Muchas gracias por la invitación, al director, don Alfonso Pérez, y no sé si es más autoridades, parece que no hay. Me acaban de pedir que, o nos acaban de pedir, que nos restringamos a 10 minutos. Eso es como más o menos. Yo venía preparado para media hora, pero bueno. Trataremos de ser lo más rápido posible. Yo voy a partir con una cita de la presidenta Bachelet en el discurso del 21 de mayo ante el Congreso Pleno. Dijo ella, comillas, trabajaremos en los barrios y ciudades en una política integral que priorice la calidad, la equidad y la integración social. Estamos revisando la actual situación de subsidios, ajustándonos para responder a las reales necesidades de las personas que aún no cuentan con vivienda propia. Cada vez es más caro construir viviendas sociales bien localizadas y ya no basta con aumentar los subsidios. Cierro de comillas. Y eso es lo que yo tengo en el norte detrás de lo que voy a hacer, que yo quiero hacer una presentación bien crítica. De hecho, dado que tengo tan poco tiempo, me voy a centrar en esa parte más crítica, porque yo creo que para hacernos cargo de los desafíos que tenemos hay que hacer cambios mayores. Y entonces la parte como más de ideas, que coincide bastante con lo que dijo, expuso Luis Eduardo Berechani. Entonces eso no lo voy a cubrir. ¿Cómo manejo yo el...? Esas fotos son de las viñitas, conjunto de algo más de mil departamentos construidos en el gobierno de Pinochet, demolidos. Después de haber tenido un... ser uno de los tres o cuatro proyectos o condominios favorecidos con el programa Quiero Mi Barrio. O sea, no sirvió al Quiero Mi Barrio, se demolieron. Sin tener problemas constructivos, se encargó un estudio al DICTUC. Me da vergüenza decir cuánto costó ese estudio, porque en mi universidad, pero parece que el DICTUC es bastante serio. El DICTUC dice en la primera línea, las viñitas no tienen problemas constructivos que amenacen la seguridad de sus habitantes. Tiene problemas parciales, se demolió igual. Entonces, ¿cómo hemos llegado a demoler vivienda social que no tiene problemas constructivos? Y esas demoliciones tienen otros ejemplos en Bajo de Mena, en Santiago. La viñita fue reemplazada por un conjunto de viviendas más amplias. Estas son de 36 metros cuadrados, entiendo, eran más amplias, pero en la zona. La gente está contenta con sus casas más grandes, pero según todo el mundo hay tiroteos ahí. O sea, el gueto parece que siguió ahí, por lo menos no hay evaluación. Y entonces hay una suerte de satisfacción con esto que se hizo, pero si lo ponemos en números, puedo poner cuánto costó la vivienda que hizo Pinochet. Por vivienda, cuánto costó el Quiero Mi Barrio. Cuánto costó demolerla por vivienda. Cuánto costó reconstruirla. O sea, estamos hablando de qué, de vivienda para los sectores, para los hogares más pobres, de vivienda social de 1.500 UFA. No sé, por hacer un cálculo. Entonces, ¿no habría sido mejor haber hecho mejores viviendas y no segregadas desde el inicio? Esta falta de evaluación también está en lo siguiente. Hay un diagnóstico implícito en lo que se hizo, que es sustituir estas viviendas por una más amplia y con otra tipología. Y el diagnóstico implícito es, era la arquitectura. Y eso es muy debatible. Porque además se hicieron en el mismo lugar. Entonces no había tema de localización, no había tema de segregación. El diagnóstico era que el problema era de arquitectura. Lo dejo ahí planteado. Y no hay discusión. En el país no hay discusión de estos temas. No hay discusión suficiente. Estamos en esto. Estamos en una política, cierto, de la segunda oportunidad, que implica demoliciones. Hay harto por ver. Bueno. Bueno, yo le puse, ya llevo como 10 minutos ya. Integración socioespacial, desigualdad de escultura y mercado y políticas de suelo. Crisis de exclusión socioespacial, desigualdad de escultura y segregación y mercado de suelo. A lo de política lo vamos a dejar afuera. La exclusión socioespacial ha alcanzado hoy dos formas extremas en el país. El guieto urbano y el desplazamiento fuera de la ciudad de la nueva vivienda social. Son realidades que tienden a generalizarse en las ciudades chilenas y latinoamericanas. Su vinculación con nuestras desigualdades nos parece evidente. Somos sociedades y ciudades tan desiguales que entonces generamos estos problemas. Pero ojo, las desigualdades han existido siempre. Y los guietos son nuevos. Y la expulsión, podríamos decir, absoluta de la vivienda social de la ciudad. Es decir, no es posible construir vivienda social en la ciudad de Bogotá hace por lo menos 10 años. En algo que podemos acordar que es la ciudad de Bogotá. Se construyen fuera de ella, ¿cierto? Entonces, las causas estarían más bien en la economía urbana, que es la idea o el argumento que yo quiero hacer, que es nuestra cultura de desigualdad y clasismo. Y por eso vamos a hablar un poco de los temas de desigualdad, clasismo y para un poco descartarlo como gran explicación de estos problemas de segregación. Y les muestro esa foto de una localidad que se llama Ixtapaluca, en la zona metropolitana del Valle de México, donde había mucha vivienda desocupada, según el conteo del censo del 2010. Los mexicanos tuvieron la suerte de tener un censo. Y entonces, en esa gran zona metropolitana del Valle de México encontraron 631 mil viviendas deshabitadas de ese parque de 6 millones de viviendas. En México completo, la cifra es como de 15% de todo el parque. No es que las viviendas nuevas estén sobre. Todo el parque de viviendas del país hay entre un 10 y un 15% que está desocupado en el año 2010. Yo visité esta zona y la gente se podía demorar dos horas o dos horas y media en ir a algún lugar donde hubiera empleo. Entonces nadie puede organizar su vida así. Esto es un éxito desde el punto de vista de la política de vivienda, en términos de cantidad. Es un éxito desde el punto de vista de los negocios, de los flujos financieros, de las ganancias de las empresas. Y ahí hay un problema que uno de los supuestos de la política de vivienda, de esta política de vivienda que subsidia la demanda, que se ha expandido por todos los países. Uno de los supuestos es justamente que si es buen negocio, entonces va a ser bueno para todos. Esto es buen negocio, pero no ha sido bueno para todos. La relación entre desigualdad y clasismo. Nosotros decimos, mire, las ciudades son segregadas porque los chilenos son muy clasistas. Yo escuché esto decir a dirigentes de los gremios empresariales de la construcción, más de una vez. Mire, ¿qué podemos hacer los empresarios, los promotores inmobiliarios, si miren las peleas que se arman entre la gente? Y entonces se dan cuenta de peleas reales, entre que un poco más no quiere al que es un poco menos cerca. ¿Cierto? Hay unas peleas violentas, ¿cierto? Con mucha discriminación. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Esta segregación no es culpa de los empresarios, ¿cierto? Es culpa de la sociedad chilena que es clasista. Y yo quiero dar vuelta el argumento. No es que las desigualdades producan clasismo, sino que el clasismo que a veces se aloja en ciertas partes de las ciudades y en ciertas partes de la escala social, está llamado a producir, ese clasismo busca producir desigualdades. Y le voy a leer una cosa de un mexicano también, que se refiere al tiempo de la colonia. Se llama Leopoldo Cea, un filósofo mexicano. Dice, comilla, al indio le tocó asumir el puesto más pesado y difícil de la sociedad surgida al terminarse la conquista. La división de clase, que fue al mismo tiempo división de trabajo en las sociedades llamadas occidentales, tomó en esta América el carácter de una división de castas, un carácter racista que Europa ya había trascendido por obra y gracia del cristianismo. El indio fue visto como un instrumento al servicio de los intereses de sus conquistadores. Los trabajos más rudos correspondieron al vencido, quedándolos del mando al conquistador y sus herederos. Y ahora viene la frase clave. El mismo hombre al que en la península le había tocado el papel de proletario, se transformó en las tierras conquistadas en señor, en amo, resistiéndose a tomar cualquier papel que le recordase la causa de su rebelión y el origen de una aventura que le había permitido revertir su situación. Numerosos ejemplos hay de la fobia que el nuevo señor tomó hacia quehaceres que le recordasen su antigua condición. Estos quehaceres, considerados como viles, serían para el indígena. O sea, tenemos que de los soldados que llegaron españoles, había proletarios que trabajaban, o campesinos que trabajaban en la tierra. Los pusieron frente al indígena y dijeron, esta es la mía. Entonces, genera un clasismo y una discriminación para construir una identidad que es distinta, una identidad que es superior. Y eso pasa hoy, en esos conflictos que nos dicen los inmobiliarios, que dicen, mira, estas personas son casi iguales. Claro, a vista del inmobiliario que está tan lejos socialmente, esas personas se parecen además mucho. Pero es cierto, pueden ser súper parecidas. Y ahí se alojan los conflictos más graves. Sobre todo en las partes bajas de la escala social, entre los que vienen de las clases trabajadoras y están construyendo una identidad de clase media. Pero también en las partes altas de la escala social. Entre aquellos sectores que tienen un problema de identidad cultural grave. Que se ha llamado el tema de la dependencia cultural. Es decir, de sentirse más europeos tal vez que chilenos. Unas especies de europeos nacidos por casualidad en Chile, que hablan de los chilenos en tercer persona. Hay un problema de identidad. Y ese problema de identidad, para formar una identidad, lleva a esas personas a ser más particularmente clasistas. Pero en el resto de la escala social, hay mucho más apertura al mestizaje, a la hibridación, y a menor segregación. Y hay más disposición a la integración social residencial, en términos de distancia entre las residencias y los grupos sociales, de lo que nosotros pensamos. Bueno, nosotros hemos hecho unos estudios en Ciudad Chilena. Ese, por ejemplo, que es un estudio que le llamamos Anillos 2, que sacamos la publicación en el 2013. Ante la pregunta, eso es una muestra estadísticamente representativa. Coquimbo-La Serena, Valparaíso-Viña y Santiago. Si aumentaron los lugares en que la gente de distinta clase social pudiese encontrarse diariamente, ¿usted cree que esta ciudad, todos dicen, sería mejor? Otro estudio, uno que hicimos para el Ministerio de la Vivienda, un poco antes, que eso fue en Santiago, Temuco y Antófaga, más o menos lo mismo. Otra pregunta, parecida, y también mayoritariamente a la gente que piensa que la ciudad sería mejor si fuera más mezclada, más diversa. Pero eso, uno puede decir, ah, pero mire, eso es lo políticamente correcto. Pero fíjense que esas personas, cuando se les pregunta, ¿considera conflictivo convivir con gente de clase más baja? La mayoría dice que sí, es conflictivo. Entonces eso hace pensar de que están respondiendo más o menos seriamente, no simplemente de la boca para afuera, porque efectivamente aquí los que dicen que no es conflictivo, en el color verde, son una minoría, en todos los grupos sociales. Y eso, en el otro estudio, más o menos lo mismo, porcentaje de encuestado de clase media y alta, según disposición a recibir en barrios a familias de clase social más baja, según clase social. Entonces, ustedes tienen que hay una alta disposición a recibir a personas de clase social más baja en todos los estratos sociales, que es la base de las columnas, ¿cierto? Los que dicen que sí estaría dispuesto bajo cualquier condición, ese es el color más oscuro en la base de la columna. Después ese color lila es, sí estaría dispuesto bajo ciertas condiciones. Y la parte alta son quienes no estarían dispuestos. Y fíjense que el más alto porcentaje de los que no estarían dispuestos se alcanza en el grupo de la clase media-baja. Porque ahí pasa un poco lo que leímos de Leopoldo Sea. Esa gente está construyendo una identidad de clase media y entonces no quiere que le vuelvan a poner cerca gente que es como ellos eran hace unos años, que le echa a perder su proyecto de movilidad social. Y ahí se genera clasismo. Nosotros hicimos, en uno de estos estudios, hicimos un caso en Maipú, ¿cierto? De un conjunto que tendría unos 4 o 5 años de vivienda básica en esas tipo corridas de casas, ¿cierto? Pareadas por dos lados. Y que tenían una idea de clase media. Había un sitio grande en el barrio y ellos tenían mucha información, había muchos rumores de qué se iba a hacer con ese sitio. Pensaron incluso que iba a haber un shopping center. Y al final el servio, el dueño del sitio, puso vivienda básica. La misma vivienda correspondiente a la que ellos accedían, ¿cierto? 4 o 5 años antes. El conflicto que se generó fue mayúsculo. Mayúsculo. ¿Cierto? Ahí hubo clasismo. Porque la gente estaba, veía amenazada su identidad social. Pero entonces, si uno tiene en cuenta eso, va a encontrar, como dicen muchos autores, ¿cierto? Que la ciudad chilena es mestiza, es híbrida, es poco segregada en la historia, y menos que la ciudad gringa. Yo puse gringa porque me da lata poner estadounidense. Bueno. Todas las estadísticas que hay que comparan las ciudades latinoamericanas con las ciudades de Estados Unidos, las ciudades latinoamericanas son menos segregadas que las de Estados Unidos. Un país que tiene mucho menos desigualdades. Y en parte, la alta segregación en las ciudades gringas es porque tienen mucho este fenómeno de homodilidad social y de grupos tratando de crear nuevas identidades que discriminan a los que están inmediatamente abajo. Por ejemplo, los suburbios de Estados Unidos son muy homogéneos socialmente. El acceso informal o ilegal al suelo ha sido una explicación dada para explicar esta baja segregación histórica de las ciudades latinoamericanas. Es cierto, si uno va a Lima, que la mayor parte de Lima crece por invasiones de tierra hasta el día de hoy y producción de barriadas, Lima es muy poco segregada, si lo compara uno con Santiago, por ejemplo. Pero hay una parte de la explicación que falta. ¿Por qué los sectores medios y altos permiten que los grupos de bajos ingresos se aproximen con su residencia a ellos? Esa es la clave. No el hecho de que los mercados sean informales. El que los mercados sean informales y que permita menor segregación también nos da una clave, que son los mercados formales de suelo los que son generadores de una segregación que es excesiva en relación con las preferencias y la disposición que tienen los grupos, las personas, la familia, de vivir más mezclado, más diverso. En suma, hoy existe más segregación que la que las personas en promedio prefieren o buscan. Y la explicación radica en los mercados de suelo. Entonces vamos a irnos a los mercados de suelo. ¿Por qué se está pulsando la vianda social hoy? Uno parte, hay como un análisis ahí en cadena. Primero, nuestras fuertes desigualdades generaban tradicionalmente una estructura espacial diferenciada de los precios del suelo. La gente de alto ingreso a la vez uno vivía en un cono de alta renta. Yo no sé quién de mis antecesores habló de que las ciudades producían áreas muy homogéneas en pobreza y áreas muy homogéneas en rico. Las ciudades latinoamericanas no son, no generan áreas homogéneas en rico. Los conos de alta renta en todas las ciudades latinoamericanas tienen todos los grupos sociales. En una escala más o menos grande son bastante diversos. ¿Cuál es el porcentaje de familias a veces uno en lo que es el cono de alta renta hasta que empezara la transformación, hacia 1980? ¿40%? No creo que sean más. El resto son clases medias y clases populares. Bueno, entonces teníamos en ese cono de alta renta, porque vivían los mejores pagadores del suelo, los precios eran muy altos, y en la zona de la periferia, que sí, tradicionalmente, eran muy homogéneas socialmente en sectores populares, entonces los precios del suelo eran bajos. Porque los precios del suelo, los precios del suelo se fijan en relación a la capacidad de pago de quien quiera usar el suelo, el suelo es un bien natural. No tiene una formación de precios por el lado de los costos, sino que fundamentalmente por la demanda. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Hoy día hay un proceso de gentrificación de la periferia popular. Es decir, construcción de condominio, en partes incluidas de la periferia popular, está pasando en toda América Latina, en distintos grados, en distintas partes de la periferia. Es un excelente negocio, porque los promotores inmobiliarios, cuyo negocio es vender suelo y revenderlo más caro, en lo esencial, compran suelo, nosotros ponemos, decimos, a precio obrero, para dramatizarlo, a precio de capacidad de pago de los que viven en esas áreas populares de bajos ingresos, y lo revenden a precios de clase media o de clase media alta. Como las desigualdades son tan grandes, generan, en nuestras ciudades, generan una brecha, una ganancia, una sobreganancia por renta del suelo, bastante grande. Y lo tercero que pasa es que la llegada de esos proyectos gentrificadores a la periferia produce una revolución de las expectativas de los propietarios del suelo, que ya no están dispuestos a vender a precio obrero, a precio para vivienda social, sino que dicen, voy a esperar, porque los suelos se están vendiendo más, se están haciendo unos proyectos grandes. Y lo que está pasando con las estructuras de precio del suelo, las estructuras espaciales de precio del suelo en la ciudad latinoamericana, que se están aplanando. Donde más rápido están creciendo los precios del suelo es la periferia de bajo ingreso. Hay una estadística, no la traje ahora, que es un poco antigua, pero no importa, es como del año 90 al 2004 de ACOP, que pone en las comunas los municipios del Gran Santiago y los ordena de acuerdo a la tasa de crecimiento de los precios del suelo. El municipio que más crece es el bosque. Y los municipios que menos crecen como tasa son los municipios del Barrio Alto, están abajo en el cuadro. Entonces se está aplanando. Y al aplanarse eso, ¿qué pasa? Y entonces, el problema de falta de acceso al suelo por problema de precio, porque aquí es escasez económica de suelo para vivienda social. Chivelli tiene cifras bastante contundentes. Hay mucho suelo físicamente en la ciudad, o significativas cantidades, depende de la localización, por supuesto. Pero lo que no hay es disponibilidad económica, disponibilidad de suelo a precio que sea capaz de absorber un proyecto de vivienda social. Y entonces la vivienda social está siendo expulsada de todas las ciudades de América Latina. Y eso es un problema gravísimo. Y ya voy a terminar. Termino con esto. Hay tres supuestos centrales de la política de subsidio habitacional que son falsos. Y política de subsidio habitacional que sigue siendo la política nuestra, en lo básico, la creada en el año 81. Y que, más o menos con variante, la política de vivienda más popular en América Latina y que han ido adoptando los países por su gran producción y efectividad en términos cuantitativos. Uno, que los mercados de suelo y vivienda son perfectos. Es un supuesto implícito. ¿Por qué? Porque la idea es bien simple en la política de subsidio habitacional. Mira, hay gente pobre. ¿Qué es una persona pobre? Ah, una persona que no tiene dinero en el bolsillo para ir al mercado y comprar vivienda. Entonces, el Estado le va a poner un billetín, el subsidio habitacional, el voucher en términos técnicos. Se lo pone en el bolsillo y esa persona pasó de ser necesitado a demandante. Y ahí se acabó la política. Básicamente se acabó. La política de vivienda social es como un computador, una ficha de postulación, medidas esquizofrénicas que le dan punto a la gente porque ahorra y porque es pobre. Al mismo tiempo. Pues está bien. Entonces se le asigna un subsidio y con el subsidio en la mano se va al mercado. Y el mercado solucionaría todos los males del universo. El Estado ha intervenido en esto. Sí ha intervenido en Chile, pero ha intervenido con las casas de plástico. Cuando eran unas viviendas nuevas que se deshacían las paredes. Entonces cambió las normas técnicas. O cuando empezaron a pasar en los guietos, redujo el tamaño de los conjuntos. Hoy se acaba de ampliar a 600 de vuelta. Es un retroceso enorme. ¿Cierto? Con el cambio del DS-49 por el DS-105. Bravísimo. Y en otros puntos, digamos, de la historia, de nuestra historia de esta política de subsidio, el Estado ha intervenido cuando hay como mucha crisis y la verdad es que la solución es el tamaño mínimo de la vivienda también. Que fue bajando, bajando, bajando. Las teorías de mercado decían que las empresas compitiendo por los vouchers en el mercado iban a producir mejores soluciones. Iban a competir unas con otras. Pero se vio históricamente que las viviendas fueron disminuyendo su tamaño y aumentando su distancia al centro y a los subcentros. Entonces el tamaño tuvo que ser intervenir, ¿cierto? El Estado y poner un tamaño mínimo. O sea, los mercados no han funcionado. Entonces el supuesto implícito es, aunque a uno le cueste reconocerlo, ¿cierto? O sea, duro o fuerte decirlo, que los mercados de suelo y vivienda son perfectos. Entonces eso está en el supuesto de fondo de la política de vivienda que todavía tenemos en el país. Segundo supuesto que los precios del suelo son costos de construcción. Aquí hay una cosa ideológica, clara. Este es el discurso de la Cámara de la Construcción. Pero los precios del suelo no son costos de construcción. O sea, los precios del suelo parece que fueran costos de construcción porque hay que pagar primero el suelo para construir lo que se va a construir. Los precios del suelo son, de acuerdo a cualquier teoría económica, renta capitalizada. Y la renta no es un costo, la renta es una parte de la ganancia que se tiene que devengar antes de hacer el proyecto por las características del suelo, que es imprescindible que los edificios no se puedan construir flotando en el aire y después buscar el suelo. Y relacionado con eso, tercer supuesto, que es malo per se que los precios del suelo suban. No es malo per se. La subida de los precios del suelo, la tendencia alcista, muestra una economía urbana vigorosa. Porque cuando ustedes miren el desarrollo urbano desde el punto de vista de un predio, tiene un predio, hay un uso ahí, con una edificación. Desarrollo urbano significa probablemente esa vieja edificación, esa vieja casa de adobe, botarle para un edificio moderno. Bueno, el requisito económico para que eso suceda es que el que viene a querer usar ese suelo tiene que pagar más que lo que está pagando la actividad que está usando o la persona que está usando ese suelo. O sea, implícito para que haya una liberación de ese suelo para desarrollo urbano, hay un alza de precios. Entonces, los inmobiliarios y los promotores inmobiliarios, en Chile en particular, han sido muy eficientes. Muy eficientes, porque tienen capacidad de liberar suelo y de pagar más. Entonces, el alza de los precios del suelo es un producto de lo que los empresarios inmobiliarios hacen, en buena medida, y no es un costo provocado por la excesiva intromisión del mercado, del Estado en los mercados, como dicen ellos. Entonces, hay un discurso ahí complicado. Y estamos dando por sentado y nunca hemos cuestionado ese supuesto, que los precios del suelo son un costo y que es malo que suban. Es malo que suban, no per se, es malo que suban porque tenemos tantas desigualdades que la gente de bajo ingreso no puede pagar. Por eso es que el acceso al suelo urbano de los hectáreas de bajo ingreso no puede hacerse a través de un mercado libre. Porque un mercado de suelo sin gran concentración de la propiedad del suelo, un mercado lo más cercano, un mercado de competencia perfecta, le produce necesariamente expulsión de la vivienda social de la ciudad. Entonces, no es un tema, los bancos de suelo, habría que ver para qué los bancos de suelo. Pero, ¿es para regular el precio del suelo? Yo creo que eso es tiempo perdido. Porque el tema no es el problema, la evolución del precio del suelo. El tema es cómo se han dispersado esos precios del suelo por la ciudad y cómo se genera una brecha enorme, dadas las desigualdades, con lo que pueden pagar los hogares de bajo ingreso. Y el Estado tiene que entender que la vivienda social es tan importante como los parques, como los suelos para vías de circulación. Y por lo tanto, yo pienso hace mucho tiempo que la vivienda social debe ser parte de las cargas urbanísticas. Cuando un desarrollador hace un proyecto, tiene que dejar solo para circulación, tiene que dejar solo para vivienda social. Y la experiencia internacional indica que donde se ha puesto, por ejemplo, con políticas más de incentivo, usted, promotor inmobiliario, aquí se permite en 6 pisos. Yo le doy más de 6 pisos y usted pone un 30% de vivienda económica. Eso, en general, bueno, puede generar algún nivel de conflicto. Pero en ciudades tan segregadas y exclusionarias como la de Estados Unidos, se está haciendo con relativo conflicto, pero se puede hacer. Se está haciendo en Colombia hoy. A los inmobiliarios se les ofrece más altura, ¿cierto?, por inclusión de vivienda social. Y hay muchos de ellos, y la pueden poner en el mismo proyecto o en un área cercana. Muchos de ellos la están poniendo en el mismo proyecto sin grandes problemas. No está afectada su negocio, están vendiendo las viviendas igual. Entonces, hay también una especie de ceguera con el tema. Bueno, lo voy a dejar ahí. Gracias.